El Patronato Cristo de Copoya Mario Narváez David, Coordinador Ejecutivo del Patronato Cristo de Copoya, informa que en noviembre de este año se planea terminar la primera etapa de construcción que contempla la escultura del Cristo, una capilla y un área comercial. Esta etapa engloba un presupuesto de 60 millones de pesos, pero se ha recabado 60% del mismo, producto de donaciones de empresas y particulares. Narváez David comentó que el primer diseño fue elaborado por Gabriel Gallegos, pero tras desacuerdos con el artista, una propuesta de Jaime Latapí fue seleccionada. El cambio principalmente está en el diseño. El diseño es un diseño, yo lo llamaría ahorita tal vez vanguardista. En la mañana, dadas las dimensiones de la escultura, lo que se va a poder apreciar en toda la ciudad es la cruz. Y por la noche, con la iluminación que se está diseñando, la idea es de que destaque la figura del Cristo. Mario Narváez también menciona las implicaciones de este proyecto en el ámbito turístico de la región Soque. Con este atractivo turístico pretendemos de que se vea beneficiado el pueblo de Copoya, último pueblo Soque, así le denominan, y inicio de la ruta Soque que tiene planteada aquí el plan maestro de turismo del Estado. Si esto se logra, yo creo que se va a lograr, se va a poder tener un atractivo en una ruta que pueda beneficiar a Copoya y que pueda beneficiar a todos los pueblos Soques hasta llegar a Tecpatán.